Bienvenidos a su programa informativo Orgullo Nicolaita. A nombre de mi compañera Yareri Sánchez, soy Ricardo Páramo con la información más importante de la Casa de Hidalgo. En la tradicional rola de prensa de los lunes, el secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, dio a conocer que después de casi ocho años, el bachillerato Nicolaita recibe apoyos económicos para infraestructura. Estamos hablando de un monto histórico para el bachillerato Nicolaita. La última vez que se habían conseguido algún fondo así de más o menos comparable había sido hace cosa de ocho años con lo que se llamó en aquel momento PIFIEMS. Y en ese entonces eran alrededor de 11 millones de pesos. En este momento les puedo yo comunicar que nuestra universidad va a ejercer este año en este fondo para bachillerato 46 millones de pesos. 46 millones de pesos para nuestros siete planteles, lo que nos permitirá equipar de manera adecuada todos los laboratorios, todas las aulas de nuestros planteles de bachillerato y que seguramente con eso van a ser los planteles de nivel medio superior mejor equipados del estado. Mientras que el coordinador general del bachillerato, Francisco Alarcón Ahumada, habla sobre los espacios que se mejorarán y los proyectos que se tienen para el bachillerato. La universidad en el nivel medio superior contempla cuatro laboratorios, que serían laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio de biología y ecología y los laboratorios de cómputo o informática, como se llaman ahora. Entonces se va a comprar equipamiento para todos ellos y hay una parte también de este recurso que va dirigido a la modernización del mobiliario de las aulas. De hecho, bueno, les puedo adelantar que ya no vamos a tener pupitres tipo butaca, vamos a tener mesas de trabajo individuales. Es un proyecto que en alguna ocasión ya el señor secretario les había mencionado, estamos por aterrizarlo y formalizarlo, que es arrancar con dos maestrías, dos de tres maestrías que tienen que ver con también la práctica docente, que el grado sería otorgado por la Universidad Michoacana y ese es otro proyecto que estamos por aterrizar. Y pues seguimos permanentemente en la casa de oportunidades como esta de las convocatorias de infraestructura. Por su parte, el coordinador del posgrado de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, nos habla de los tres nuevos programas que están por formar parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Se concluye la evaluación plenaria por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de tres programas universitarios que están aspirando a ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Es la maestría en diseño avanzado de la Facultad de Arquitectura, el doctorado en administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y el doctorado en Desarrollo Sustentable de la Facultad de Economía. Los tres son programas de reciente creación, al igual que en ocasiones anteriores, estos tres programas están cumpliendo criterios e indicadores de calidad. Nosotros esperamos, por consiguiente, que ingresen a este padrón de calidad para que la universidad pase a 49 programas de posgrado acreditados. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, participa en el Foro Internacional de Energías Renovables 2014, convocado por la Secretaría de Energía a través del Fondo de Sustentabilidad Energética y en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y con el respaldo del Foro Económico Mundial. El objetivo principal de este encuentro que se lleva a cabo en Quintana Roo es subrayar la relevancia de impulsar un vigoroso despliegue de las fuentes renovables de energía para generar electricidad, donde se establecerán las metas de la generación de electricidad para el periodo 2014-2018 y se expondrán las estrategias del gobierno federal para la promoción y el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico que ayude a cumplir tales objetivos. Le presentamos a continuación en la sección de Nicolaita Distinguido a Katia Villafán Vidales, egresada de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas y del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, quien se ha destacado en congresos internacionales, estancias en Canadá y Estados Unidos, además habla cuatro idiomas y fue la ganadora a la mejor tesis doctoral en Francia. Hola, mi nombre es Katia Beatriz Villafán Vidales, egresada de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también egresada del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de esta misma universidad. También estudié idiomas en el departamento de idiomas, en el cual estudié alemán, italiano, francés e inglés. Tanto los idiomas como mi posgrado me han brindado la oportunidad de asistir a congresos internacionales, de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Quebec en Montreal, también de participar como becaria Santander en la Universidad de California, Los Ángeles, en el programa W50 Women Leadership. En el 2012, tuve la oportunidad de participar y concursar por el premio a la mejor tesis doctoral que se llevó a cabo en la ciudad de Francia, en Niza. También en este evento pudieron participar y concursar más de 15 tesis de todo el mundo. Tuve la fortuna de ganar el primer premio a la tesis doctoral por el trabajo titulado La Responsabilidad Social del Sector Agroexportador Aguacatero del municipio de Uruapan, Michoacán, trabajo en el cual trabajamos con algunas empresas de este sector, principalmente del municipio de Uruapan. Este premio me brindó la oportunidad de poner en alto no solamente el nombre del estado de Michoacán, sino también del país y de la misma universidad. Actualmente, me desempeño como profesora e investigadora de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga en la Licenciatura en Comercio Exterior en el campus Lázaro Cárdenas. Mi nombre es Katia Beatriz Villafán Vidales, ganadora del premio a la mejor tesis doctoral en responsabilidad social empresarial y soy orgullosamente Nicolaita. Por otra parte, en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad, la Facultad de Biología llevó a cabo diversos talleres y conferencias con la temática Islas e Islas Ecológicas, con lo que difundió la situación de diversidad biológica a través de investigaciones que se realizan dentro de la facultad. El día 22 de mayo es el Día Mundial de la Biodiversidad. Es una gran fiesta para conmemorar lo que la Conavio llamó el capital natural. ¿Y qué es la biodiversidad? Muchas veces nos preguntamos qué es la biodiversidad. De forma muy simple podemos decir que es la cantidad de plantas, animales que tenemos en un área, en una zona, que confía en un área, en una zona, principalmente la podemos estar subdividiendo y a diferentes niveles y escalas, dependiendo también de qué es lo que queremos saber de la biodiversidad, desde la diversidad genética, la diversidad del número de especies, cuánto tenemos. Y esa es parte importante de que debemos de reconocer todos los países, nuestro estado es rico en flora, en fauna y es parte de esas actividades en las que hemos desarrollado que vamos a dar a conocer a través de conferencias, por ejemplo. El Departamento de Educación a Distancia, en rueda de prensa, dio a conocer los pormenores del II Congreso Internacional la Educación en Entornos Virtuales, Retos y Perspectivas. Este tendrá verificativo el próximo mes de septiembre. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de Educación a Distancia y en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional, así como la Universidad Virtual de Michoacán, realizarán del 24 al 26 de septiembre el II Congreso Internacional. La Educación en Entornos Virtuales, Retos y Perspectivas, donde se buscará compartir experiencias y hacer lazos para avanzar de manera conjunta en el tema del acercamiento de la educación virtual. Este va a tratar de un tema en el cual creo yo que debiéramos haber avanzado más desde hace años y creo que cada una de las instituciones convocantes ha hecho sus esfuerzos individuales, pero creo que hace falta más este tipo de foros en donde se compartan experiencias, diversas experiencias de las diferentes instituciones y en las que también se hagan lazos para poder avanzar de manera conjunta. Por su parte, el titular de la Universidad Pedagógica Nacional habló del futuro de la educación, ya que no se construirán más universidades de manera física, sino que se construirán virtualmente. Centrada básicamente en el estudiante, en la autogestión, en el autodidactismo. Este es el futuro de la educación y las instituciones educativas tenemos el compromiso de ponernos a la vanguardia en este elemento. No necesitamos esperar a que el destino nos alcance, tenemos que tomar este fenómeno que no tiene retroceso ya en la historia y que algunas instancias nos están tomando la delantera. Por eso necesitamos tomar la iniciativa nosotros y parte de este elemento, los propósitos son justamente visualizar cuáles son las tendencias de la educación en entornos virtuales, cuáles son los retos que tenemos que enfrentar como instituciones, tanto en la resignificación de las prácticas educativas como en los roles que asumen los alumnos, los maestros en estos entornos. Actualmente los jóvenes por su estilo de vida tienen mayor contacto con las nuevas tecnologías, los cuales les facilita el aprendizaje por métodos virtuales. Autoridades nicolaitas y estudiantes de la Casa de Hidalgo participaron en la huella ecológica para conocer el cálculo e impacto que cada ser vivo ha provocado a nuestro planeta. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro del programa Hacia una Universidad Social y Ambientalmente Responsable realizó esta semana la actividad La Huella Ecológica, donde a través de una encuesta funcionarios nicolaitas y la comunidad estudiantil pudo conocer y calcular qué cantidad de terreno y área oceánica necesita cada uno para mantener su estilo de vida. Francis Valé, consultor internacional de responsabilidad social de la UNESCO, nos habla sobre la huella ecológica y su función. La Universidad Michoacana ha decidido orientarse, orientar su política educativa y administrativa hacia la responsabilidad social universitaria. Es un nuevo modelo universitario que nos permite atacar los problemas de impactos negativos que tenemos todos en el planeta y en la sociedad con ese espíritu de conocimiento, de investigación y de formación de gente que necesitamos. Los resultados que obtuvieron servirán para plantear proyectos específicos a la situación que vive la Universidad Michoacana. Se llama la Huella Ecológica, que permite a cada quien calcular su huella ecológica personal según los hábitos que tiene en su casa, su transporte, etcétera, sus hábitos de alimentación. Y esto se calcula finalmente en cantidades de planetas tierra que se necesitaría si todo el mundo viviera como yo. Eso nos sirve de motivación, primero para tomar conciencia de que cualquier acto nuestro tiene impacto, tiene impacto en la gente, en el medio ambiente, en el planeta y después ser líderes de cambio. ¿Qué puedo hacer? Yo como persona, pero sobre todo nosotros como universidad. Esto no es nada más que la primera fase de toma de conciencia, de concientización, de motivación, pero después la idea es que la universidad, gracias a sus investigadores, junto con los estudiantes que se van formando, calcule la huella ecológica de la universidad. Mire cómo la universidad está gastando de más en esto, en lo otro, cuáles son los procesos que se pueden mejorar y que esto vaya formando parte de la misma formación de los estudiantes. Agregó además Frances Valé que con estos cálculos los seres humanos hacen conciencia del cuidado y preservación del medio ambiente. La voz de los jóvenes nicolaitas nos habla de la conciencia que produce esta actividad. Cuando haces la huella ecológica y te sale el resultado y ves, por ejemplo, que te sale… Tuve compañeras que les salía 1.78. Como que sí te da pena ver que sí consumes muchísimo más de lo que deberías. Y como nos dijeron en la capacitación, es a costa de otras personas. Entonces sí hay un antes y un después porque sí te hace hacer mucha más conciencia y te ayuda a tomar nuevos hábitos que no tenían. Y yo creo que sí crea mucha conciencia realizar este programa porque te hace pensar que estamos tomando recursos que otras personas no tienen. Y pues realmente en el mundo solo tenemos uno y a veces sobrepasamos ese mundo y pues creo que no es justo porque vienen generaciones todavía siguientes. A lo mejor a nosotros no nos afecta mucho, pero todavía las que vienen sí van a ser más afectadas. Pues al menos pienso que al notar, no sé, la cantidad de planetas que estamos en teoría utilizando, pues pienso que sí va a repercutir en los hábitos que vamos a cambiar, decir, no sé, vamos a tratar de reciclar más, usar menos tal vez papel, por ejemplo. Yo creo que sí porque como que nos damos cuenta en los resultados que obtenemos, los planetas que necesitamos, por ejemplo, que la mayoría nos sale más de uno y como que te hace pensar que, o sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada para utilizar menos o para, por ejemplo, en las escuelas no estamos haciendo nada y pues esto sí nos ayuda porque te da como ejemplos y todo. Y sí, yo creo que sí te ayuda, te da más conciencia, te ayuda a pensar pues más. Bueno, sí crea conciencia porque me doy cuenta de que estoy colaborando con la conservación de nuestro planeta, es fácil llevar a cabo una vida saludable conservando el planeta y uno no se da cuenta. Entonces esto ayuda a darte cuenta de que realmente es sencillo y pues sí, sí cambia. Te hace reflexionar respecto a las costumbres cotidianas, pero sobre todo debería de tomarse como punto de referencia y de inicio para hacer cosas mejores. Tratar de mejorar el transporte público, que siento que es una de las causas contaminación más fuerte que hay en las ciudades, porque yo, en mi caso, que vivo atravesando el río, en horas pico, este sí es muy, muy complicado. Entonces, contaminación y mucho tiempo. Entonces, un servicio público más eficiente, pues, incentivaría a que la gente utilizara menos el automóvil propio y usarán el transporte público, ¿no? Los días 5 y 6 de junio se realizará el Teanguis de la Ciencia en los pasillos de Ciudad Universitaria. Amigos de Orgullo Nicolaita, quiero invitarles de manera muy atenta y cordial a que asistan y aprendamos juntos en el próximo 24º Tianguis de la Ciencia que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra Casa de Estudios, está organizando para los próximos días 6 y 7 de junio del 2014. Quiero informarles que tendremos para ustedes y especialmente para los niños y los jóvenes más de 400 talleres de diversas áreas del conocimiento que ofrece la Universidad Michoacana y algunas instituciones hermanas y amigas de nuestra Casa de Estudios para que de una manera interactiva y lúdica los niños y los jóvenes y también los papás de los niños y los jóvenes y abuelitos también puedan venir con nosotros participar y observar lo que hace el investigador Nicolaita. El maestro Sergio Barajas habló sobre los resultados de la universidad. Y venimos desarrollando un programa que concluyó con la Universidad Nacional hasta en ese entonces donde se logra una medalla de oro y dos medallas de plata a través de los deportistas de judo, de karate y de voleibol de playa que en este caso de la de voleibol de playa fue muy trascendente porque es la primera medalla que se gana en el Estado a través de esta disciplina. El titular del Departamento de Educación Física también nos habla sobre sus nuevos planes de trabajo. Tenemos en puerta algunos proyectos que ya se tenían estructurados como es el curso vacacional que contempla la participación de niños, de maestros y externos a la universidad desde los 6 años hasta los 13 años. Y en esto logramos tener alrededor de 150 niños con los que podemos atender. Tenemos también en puerta y son programas permanentes la atención en el gimnasio de fuerza que tenemos aquí en la universidad donde se da atención a 300 deportistas que hacen uso de esta instalación y que permite mantener activos a una comunidad bastante grande. También tenemos el trabajo de todos los entrenadores permanentes tanto de ajerez, de atletismo, básquetbol, fútbol rápido, fútbol, soccer, judo, karate, taekwondo. Mi compañera Sarita Galeote realizó un reportaje sobre el estudio de diversidad de parásitos de peces en el lago de Pátzcuaro, lo cual permitió generar un inventario que marca parte de la historia biogeográfica del lugar. Este proyecto fue realizado por Gerardo Pérez Ponce del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos con la información. Ubicado a 63 kilómetros al oeste de la ciudad de Morelia, el lago de Pátzcuaro constituye uno de los atractivos turísticos más visitados que forma parte de un corredor de sitios arqueológicos, históricos, recreativos y culturales de la etnia purépecha. Su litoral es de 55 kilómetros y contiene siete islas que reciben la visita de cientos de turistas. El lago ha sido sujeto de varios estudios de investigación, cuyos investigadores han procurado conocer los problemas de fondo de la cuenca lacustre y con ello dar solución a los problemas ambientales que persisten en la zona. Así, el investigador Gerardo Pérez Ponce de León, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se enfocó al estudio de diversidad de parásitos de peces en el lago de Pátzcuaro, lo cual permitió generar un inventario que marca parte de la historia biogeográfica del lugar. Pues lo que hacemos es inventariar toda la diversidad de la flora y la fauna del país y a nosotros nos corresponde inventariar los gusanos que parasitan a los vertebrados y en este caso lo estamos haciendo con los peces y además tratamos de entender por qué los parásitos están asociados a esos hospederos, qué tiene que ver esto con su historia evolutiva, su historia biogeográfica también. De este modo, ha investigado el 25% de los vertebrados que hay en el país y tiene conocimiento del 30% de los parásitos que habitan en los peces y al ser un rubro poco estudiado, se han podido encontrar 5 nuevas especies en el lago Michoacán que no se habían ubicado en otros países del mundo. Pues el trabajo, por ejemplo, en el lago Pascuero ya tiene ahorita 30 años que empezamos a trabajar primero con los peces y luego los demás vertebrados. Ahorita ya lo hacemos en diferentes partes del territorio nacional. Pero el trabajo con el minto data del año de 1929. O sea, en este país tiene 85 años de tradición inventariando la fauna de gusanos que parasitan a los vertebrados. En esta investigación se estudian además todas las especies de anfibios, reptiles y algunas aves y en los peces se enfocan en el ciclo de vida de los parásitos y sus repercusiones. Los investigadores han identificado especies que pueden llevar al hombre a un riesgo toda vez que se alimentan de la carne cruda o mal cocida de peces. Sin embargo, el académico de la UNAM dejó en claro que no hay niveles de peligro en el caso del lago. Particularmente para el lago Pascuero no hay ninguna especie aquí. De las que se encuentran los peces que pueda llegar a parasitar al hombre. En otras partes del país con otras especies de peces sí sucede eso. En donde el hombre al comer pescado crudo o mal cocido puede infectarse con las formas larvarias y desarrollar la enfermedad. Hay una enfermedad muy conocida que se llama ñatostomiasis y de esas se sabe que como en 8 o 10 estados de la república en lugares donde la gente come el pescado en forma de ceviche algunas especies de pescado tienen esas formas larvarias. De tal suerte que si el hombre se las come se desarrolla una larva migrans que tiene un recorrido por la piel, por el tejido subepidérmico y en algunas ocasiones a algunas personas se les va a los ojos o al cerebro. Indicó que casos alarmantes se han reportado solo en Japón pero no en la población mexicana pues se han encontrado pocas especies que puedan parasitar al hombre. Cabe resaltar que se trata de un trabajo de campo arduo en el que desafortunadamente hay pocos expertos en el ramo. En este grupo de organismos, el estudio de los alimentos se realiza en pocas instituciones del país y cuesta mucho trabajo reclutar estudiantes que estén interesados en desarrollar esta investigación. Pues habrá unos, yo creo que unos cuatro o cinco centros de investigación en el país en algunas universidades en donde hay una o dos personas trabajando en esta área. Yo creo que no pasamos de profesores, digamos, con una plaza de tiempo completo para desarrollar investigación en parasitología yo creo que no pasamos de 15 en todo el país. Con más de 85 años de estudio, investigadores coinciden en que falta mucho por hacer y es que se estima que bastarían 400 años para contar con un inventario preciso que contenga al grupo particular de parásitos en diversas especies. Además de que por no ser un estudio visualmente atractivo como lo es el estudio de tortugas marinas o delfines reciben poco apoyo presupuestal para este tipo de investigaciones que ayudarían a tener mayor conocimiento sobre las afectaciones que estos parásitos pudieran traer no solo al hombre sino a la biodiversidad. Amigos, esto fue Orgullo Nicolaita. Les recuerdo que nos pueden ver los sábados a las 7.30 por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la repetición el día sábado a las 2.30 de la tarde por el canal 21 de Telecable o 2 de Morelia. Muchas gracias, esto fue Orgullo Nicolaita.